El coronavirus avanza cada día con más fuerza en Río de Janeiro, donde los hospitales se encuentran en colapso con centenares de pacientes que esperan atención. Hasta ahora, Río solo ha implementado el 46% del plan de contingencia, mientras que clínicas y centros de salud padecen por falta de equipos y escasez de médicos, y sus corredores permanecen copados de pacientes a la espera de atención. La COVID azota con más fuerza las favelas, donde habitan los más pobres, muchos de los cuales fallecen en la fila de espera por una unidad de terapia intensiva, explica Alessandra Rocha, subcoordinadora de salud de la ciudad de Río. Muchas personas están muriendo en la misma fila. Los médicos no alcanzan a pensar, voy a dejarlas vivir o morir, ya que ni siquiera llegaron a ser consideradas para un cupo de una cama de la unidad. Estas personas están muriendo esperando ese cupo. Río de Janeiro tiene unos 7 millones de habitantes, un número que se eleva a más de 11 millones si se tiene en cuenta a la gente que vive en su área metropolitana. De ellos, más de 980 ya perdieron la vida con la pandemia. Otros 10.303 están contagiados y cerca de medio millar de personas en estado crítico esperan por un cupo en una unidad de urgencia de la red pública de la salud, que ya llegó al tope de su capacidad, según datos oficiales. Aunque la alcaldía se queja de falta de camas, órganos de control han encontrado irregularidades en la compra, uso y distribución de unidades, muchas de las cuales permanecen vacías en hospitales públicos de la ciudad. A ellos se suma la escasez de médicos, técnicos y enfermeros. Bajo una política de recorte presupuestario, el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, ha despedido durante su administración a más de 6.000 profesionales de la salud. Y los últimos casos se registraron a finales de febrero, cuando ya se sabía que la crisis por la pandemia llegaba a Brasil. Para atenderla, se abrió una convocatoria para contratar a 5.000 profesionales. Llamado que no ha contado con la respuesta esperada, asegura Carlos Vasconcelos, médico de familia y portavoz del Sindicato de Médicos de Río de Janeiro. Los servicios fueron tercerizados, las personas perdieron estabilidad y hubo un desinterés de los profesionales más especializados de hacer carrera en el sector público. Eso generó una desorganización en el momento de la crisis y hay poca credibilidad de que las personas que están siendo movilizadas para trabajar tengan efectivamente derechos. Por otra parte, la insistencia del presidente Jair Bolsonaro en descalificar la gravedad de la enfermedad y su continuo llamado para que Brasil no pare han sido uno de los principales obstáculos para enfrentar la pandemia. El aumento de las víctimas de la enfermedad en los últimos días ha obligado a ampliar los cupos en los cementerios. Y no se descarta que en la ciudad se presenten situaciones como las registradas en Guayaquil o Nueva York, donde los muertos fueron lanzados a las calles ante la inoperancia de las autoridades.